Saludos, ya estamos aquí en Pictures on Games Y bueno, yo aquí disfrutando de una buena michelada que me acabo de preparar A ver si la alcanzan a ver, ahí está, no es mucha, es nada más ¡Ay, güey! A que se la tiro Es de una cerveza interesante que es, este, lleva por ahí el, a ver si la reconocen por ahí Está muy buena, no está tan mal De allá de Centroamérica, eh, yo estoy en México por si alguien pregunta Eh, y vamos a jugar otra vez a Alien Isolation En, en continuar partida en donde nos quedamos, ¿no? Que fue ya el arribo de Ripley a esta, que ustedes están viendo que es una base Eh, o sea, oye ruidos por encima o por debajo, bla, bla, bla Vamos a subirle el, el volumen Y bueno, eh, estoy en emergencia Busca ayuda Eh, ah no, bueno, este es un teléfono para guardar la partida Creo Ya ni me acuerdo Ya tiene rato que no lo, no lo O sea, que mierda No mames, cabrón, ya salió el puto A Atención, error de estabilidad de Sebastopol No mames No mames No mames, cabrón, que verga voy a hacer, donde me voy a esconder Y no corre ni madre esta niña Está muy pendeja Para, eh Ah, caray Tengo Como Inventorio Ah, chido, bla, 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 bla Estaba pensando en los botones porque no sé Ok No tengo ni puta idea de cómo Eh, utilizar el No sé si tengo ya el El acceso a esa Mierda de dispositivo que Eh, detecta el No, de acá venimos Que detecta el movimiento, sí, de acá venimos Ya no sé Creo que esto es lo que está haciendo, eh Espera Ok, no sé ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Otra mierda Si me echó ahí, estoy muerto, seguro Está muerta la chica Ah, no, no hay paso No puedo seguir, no puedo continuar Está Eso no, puedes morir quemado de esa forma Eh, híjole ¿Para dónde diablos hay que ir? Estoy confundido Estoy confundido A ver El mapa Ok Excluso de emergencia Dice Híjole, pero si está encerrado esa madre Según ese mapa está encerrado Eh, tal vez por aquí Uno ya había estado aquí No hay nada Híjole ¿Para dónde chingados hay? Ok, guardar la partida ¿Para qué madre la voy a guardar? Si no he hecho nada Eh, ya Eh, no No, 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 no La voy a salvar Quita, quita Ok Ese era el teléfono Donde lo habíamos guardado Anteriormente Ok Y, y ahora No Esto no es una puerta Eh ¿Qué hay por acá? Ah Esa es la misma Me estoy confundido Todo Me estoy confundido Híjole ¿Para dónde diablos hay que ir? Ok Sí Entonces Sí Posiblemente Sí hay que ir para Por acá, ¿no? O O ¿Hacia dónde diablos? Ah Ah Bueno, mientras doy Eh Con El lugar ¿Hacia dónde hay que ir? Pues por mientras Me sigo tomando Mi chelabín Ok Por fin Una pinche puerta Eh Una mierdita De puerto O sea Que está al lado Del pinche fuego Como ustedes pueden ver O sea Es 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 una mamada O sea En fin O sea Directo a los canales De A los Tubos de ventilación O como se les llame O sea Aquí me puede aparecer Un puto alien Y hace mierda O sea No voy a durar nada Bien La verdad es que este juego Te quiere dar terror Pero la verdad es que ya Los juegos de alien O las películas de alien Ya me tienen Híjole Ya sin cuidado O sea He visto ese pinche Monstruo Una y mil veces En videojuegos Que son de acción De Disparos FPS Híjole Esto está bien Pero para Pachamachitos Que 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 Nunca han jugado O nunca han visto Al pinche alien Negro Este Eh Negro Está Negro Pues No que sea Una persona Negra Bueno ya Hay viernes Chingón Chingón No No mames No No se rompieron En la nada En las nalgas Y Que hay ahí Una barrita Una ventana Joder Esto servirá Ok Para abrir El inventario Nada más Tengo esa pinche Bengala O sea Y Y Y Y Y Luego Que pedo Si no No la activo Ah R para activar Ok Ahora si Ya veo un poco más Pues Pues A donde vamos Seguro hay que agacharse Aquí O no A ver Como te agachas P O B D R Ok Ok No se para que Digamos la Vente Pero Al menos Me dijo El tip De Y ya no No puedo seguirlo usando Ya no la puedo agarrar Otra vez En fin Así que Es con C Que se agache Con Shift Seguro Corriendo Otra vez C Pasas por estas Pinches Eh Compuertas Si esta madera Se esta cayendo En pedazos No se como yo Los va a buscar Ayuda En un lugar Que esta hecho Casi Mierda Dice Munición De arma Magnética Ok Va Te recarga La agarro Pero no tengo Ninguna pinche arma Osea Estanol Etanol Perdón Etanol Estanol Era un profesor mío De economía Eh Muy bien Todo bien aquí Y luego Estas son las mamás Que no me gustan Porque Hay que buscarle Exactamente La pinche puerta Donde hay que ir Que es realmente Innecesario Y Y bueno Mejor me tomo Mi cervecita Y supongo Que hay que regresar Porque No encontré Ni madres Ok Aquí hay una Anonimal Someone Someone I used to know Knew Alguien sabía Dice You always know Tu siempre sabes Eh Trabajando Joe Ni idea Riot Creo que dice Riot Aquí No No le alcanzo A ver muy bien Que Horror Como los que decían Año Sander Rot Bueno Aquí está Si era por acá Eh A huevo A huevo O sea Que ni fui por donde no era Pero Ahora si ya estoy yendo Moving Moving Moviéndose Que más Que más dicen Que hay un hombre Que lo está empujando Un cabrón Ahí Bien culero Y ya no hay nada Especial Así que vamos a subir Sube Pelayo Sube Salud Música relajante Componente Componente Ups No tengo nada En el inventario Hola Hay alguien aquí No No hay ni madres Chica ¿Cómo diablos vas a preguntarse ya? Es obvio que no hay ni madres Usa estos terminales para actualizar tu mapa de tabulación Actualizarlo Actualizado Imagino que ya está Pero Chiqui No funciona nada Busca un modo de suministrar energía a la puerta Joder Chicos Ay wey Eh pasé Por acá Guardar la partida Pues la guardamos Nada más han pasado 5 o 6 minutos Que pudieron haber sido Nada más unos 3 o hasta 2 minutos Si hubiera sabido bien Pero pues Obviamente Esta es la primera vez Toca poca potencia Ok Aquí nada más le damos E E E E E E Y ya Somos unos genios O sea No mames Nada más Con apretar un botón E E Apretamos Y ya tenemos energía Chingados O sea No mames Si así fuera de fácil En la puta vida real Yo creo que cualquier Yo creo que cualquier pendejo sería un ingeniero eléctrico Un ingeniero mecánico A la madre Bueno Mmm Mmm Con su salud Yo creo que Aquí está ya La puinche puerta Restable Ah no No se restableció la puinche corriente Ah Acá está Ahora sí Tac 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 Tecleamos mamadas Sebastolink Sebastolink Decía ahí Algo así He movido las provisiones Angeli Si buscas las provisiones Las he cambiado A de sitio Las dejaste todas Te das cuenta que todo tuve que hacer Para conseguirlas Ahí con el código 030 Esto es importante Lo voy a Hasta anotar Porque Digo yo A lo mejor Y luego Lo requerimos Para pasar al Un pinche Nivel Mafufo No te preocupes Ya nadie va a tenerlo Terminar Y menos después De lo que pasó También Nos hemos quedado Sin medicinas Necesitamos agua Bla 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 Ups Vuelvo a poner Ok La friga Ok 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 Atrás Q Q atrás A ver Compartida Anuncio público Desmantelamiento De la estación Sebastopol Ok Les garantizamos Que el Servilio Centro Apolo Es Sigson Los Sigson Se llamaba Un compañero Se apodaba Un compañero Androides amigo Trabajarás en Sebastopol Hasta el último Momento Después de todo Sebastopol Irrelevante Javis Calmer Volved aquí Ahora mismo Tenemos una pista Algo pasa En ingeniería Cerrad la terminal Cortad la corriente Y no olvidéis Vuestros informes Los quiero perfectos Seguro que revisan La documentación De arriba a abajo Cuando acabe Esta mierda Corto Irrelevante A ver No voy a parar Por eso Establece la corriente En la zona De las salidas Ya está Huevo Verga Verga Había gente Salió corriendo Huevo Antes de ir para allá Me gustaría ir Hacia donde salieron Corriendo sus pendejos Lo emocionante es un Una recarga energética Me lo debí imaginar Iba a estar cerrado A huevo hay que ir por allá Es una mamada Como no van a poder Contra un puto alien Como mierda No van a poder Contra un puto alien Negro Xenomorfo Como van a llevar La verga Nunca pasen Por un cable eléctrico Que está cortado De su Forro Tomorrow Not together Tomorrow Tomorrow Tu madre No Tomorrow Tu chamorro Dice que mañana A ver El igual está en medio ¿Cómo está? Tomorrow Tomorrow Together Mañana Juntos Igual a no futuro O Tomorrow No Together Future O ¿Cómo diablos está eso? El pollo Ah no Apolo Apoyo Apoyo ¿Qué demonios Ha ocurrido aquí? No mames ¿Cómo no van a poder Que un pinche alien Que traigan un alien Aquí a México A ver si no se lo descuartizan Los pinches narcos Hasta ahí El ases Hasta se lo van a tomar Así en Su chevencita ¿No? No de entrada Necesito a un soldado Y un micro Vamos a encontrar Ese pinche soldador Puerta cerrada Vaya 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 Definitivamente es un juego Bastante aburrido No sé cómo Dios Les puede dar miedo Esta mamá Esa nave ¿Qué pedo? La torre ¿Qué pedo? ¿Me estreñará o qué? Estoy aquí Estoy aquí mismo Berlín Contacta con la torre ¿Qué pedo? Estrenado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Sin ¡Qué pedo! Que desmadre Si no tengo ni puta idea Hacia donde hay que ir No se si estoy yendo correctamente Aquí hay algo Pues debo de admitir Que si es un poco estresante Este pinche juego de tan De tan lento que va De tan lento que es el juego Channel Search Nada O sea, ¿y aquí qué pedo? ¿Qué es con lo que hice? Esto es un videojuego, ¿no? No sé, eso, cabrón No, no Dice, terminal de acceso Sebastolink O sea, lo siento Pero necesito que vengas La próxima semana Como Sabes, tienes problemas De ese tiempo ahí No podías seguir trabajando No solo No somos Solo nosotros Parece que toda la estación Está en números rojos Y la están cerrando La venderán por cuatro duros Supongo Hola Híjole O sea Híjole Mejor se hubieran evitado Poner este tipo de mamadas Que Son irrelevantes Que es Apolo A todos los empleados De la tecnología En el interés De la seguridad pública Y para evitar situaciones De pánico Deben dejar claro A todos los pasajeros Que todos los vuelos Desde Sebastopol Han quedado cancelados Y no hay naves disponibles Los mariscares coloniales Han estudiado problemas Porque Oficina del mariscal Híjole Híjole ¿Qué te puedo decir? O sea Ay, güey Este tipo de mamadas No me interesan Yo quiero ver El puto alien ¿Seguro que quieres Sobrescribir? Sí, sí Lo quiero sobrescribir Ahora sí Ahora sí Vamos a ver ¿Qué hay aquí? A producir Julia Jones Actualización diaria Tras numerosas peticiones El mariscal Wade Ha organizado una reunión Para tratar los rumores Que circulan por Sebastopol Sin embargo En lugar de las respuestas claras Wade se ha mostrado evasivo Y en tan solo unos minutos Empezaron a lloverles objetos Tanto a él como a su equipo Alguien disparó un arma Cundió el pánico Y los que quedan de los suyos Nos están expulsando De la terminal Parece que nos hemos quedado solos Ok Parece que hubo una revuelta O algo así No lo sé Detonador Interesante Yo creo que es todo lo que hay aquí Dice Welcome To the End of the Line Bienvenido Al final de la línea Creo que tenía un poco Eso de chamoy Del chile Ah El famoso triángulo Illuminati Y si se dan cuenta Ahí más o menos Por ahí debe estar El punto Que asemeja el ojo Ya sea en la T E La E Da igual O sea es una mamada C24 24 Milímetros Minutos Minutos 24 minutos Nada en especial Solo que seca en teoría conspiratoria De que aquí en este juego Ya se anunciaba Que para el 2024 Por el 24 Y C Digamos que es el tercer mes En el febrero Marzo Marzo Por la C A B C Con tercera letra Para marzo de 2024 O haber un pedo O el 24 de marzo Haber un pedo No, no se crean Strangers Will be shot Los extraños serán Disparados O como quieran llamarle No mames Pinche juego Está bien Menso Esta madre O sea No mames O sea Donde está el pinche soldador Donde Donde está esa madre Cabe Como se llama El soplete Necesitas un soldador Iónico Dice Iónico Iones Cationes Donde puta madre está No, en serio Se la maman Con este pinche juego Tan pendejo En el sentido de Estar buscando Y No encuentro Pa' donde verga voy Y esto es una mamada No se ni pa' que madre Me estoy regresando No, no, no 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 Es una mamada Pero mientras Encuentro El soldador Iónico A tomar otro Chupetín No mames No mames O sea Aquí está La respuesta A nuestros problemas Es Una pinche Huertecilla Un conducto Que estaba en medio De la barra Esta del restaurancillo Ese jodido Donde encontramos Incluso la reproducción De audio O sea Carajos Otra vez Para el conducto No me voy Ni madres A ver Eso se supone Que debe dar miedo Aquí está Aquí está ya Aquí están las pinches Escaleras En la puerta Salir Carajo La mierda Vamos a ver Carajo Ese Le puse demasiado ¿Quién sabe qué diablos Le puse que A la muchelada Que Estoy escupiendo Algunas cosas Bien raras Esta mierda De sitio Se cae a pedazos No me digas Ya es eso Mierda Ya se cayó En pedazos De hace rato Yo creo que Estaría más asustado Porque se haga Pedazos Completamente Esta pinche Estación Se quede Sin oxígeno O se quede Sin oxígeno O explote Que por un Puto alien De mierda Ok Aquí ya empezó Otra vez La frustración ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde Verga hay que ir? Porque no hay mucho ¿Qué es esto? A ver A ver Esto es como Un robotito ¡Qué mamadas! ¡Ay! No mames ¿Por qué hicieron Esta mamada De juego? Digo Esta Precioso El ambiente Está Los gráficos Son geniales Pero la están Cagando Como para hacer O sea Yo no sé Cómo diablos Le puede dar miedo Al pendejo De Rubius O a todos esos Güeyes Son unos payasos De mierda No mames No mames Saludos ¿Y qué? ¿Qué madre es aquí? A ver A ver ¿Qué madre pasó aquí? ¿Volvió al mismo sitio? ¿Qué madre es aquí? Carajo No sé ¿Qué? Ah, ok Era por aquí Oh Vaya Pinche El laberinto Mamila No mames No le veo caso En serio Ay mierda Mierda Maldita sea No sé qué verga Era eso Ahora sí me dio cosa No sé si era el puto alien O era algún pinche loco De mierda De ahí A mí me pareció Más bien un humano Pero a lo mejor Si era el alien No lo vi A lo mejor Ya cuando Edite el video Ya lo voy a ver bien Que cuando quede Lo que me dio cosa Fue el pinche ruido culero Porque con trabajo Vi Qué mamada había ahí Y además Si es el pinche alien negro En la pinche seguridad No se ve ni verga O sea No mames No veo nada A ver Y Esto es lo interesante ¿Cómo diablos Voy a sobrevivir Al ataque De un puto xenomorfo Si no tengo pistolas Si no tengo ni verga O sea ¿Cómo Chicos Chicas ¿Cómo diablos Sobrevivirían A un ataque Si no te deja O sea En la vida real Agarrarías cualquier mamada Y se la avientas Pero en esta madre No puedes agarrar Ni 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 Pucha No mames O sea Pero antes de entrar Ahí quiero revisar Quiero revisar Bien 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 Qué Pero es esto Pasa por la puerta Principal Pasa por la puerta Principal Vamos a sentarnos Un rato Y a disfrutar Del escenario Tan culero ¿Para qué me pusieron Este es como en Alien Rage Que en ese tipo de juegos Ponen algunas cosas innecesarias Aguenta 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 Yo creo que Siempre Vamos a tener Que ir a A la puertecilla Esa Caguengue Pero se me hace raro Pero se me hace raro Que no haya más nada Pero no hay más nada Está muy cagado Vamos pues a ver Qué mamá hay aquí Que mierda Lo bombeas Y ya todo vuelve A restablecerse De en ching Los médicos deberán registrarse En el consultorio Que se va a soport Directiva 33 Ay mi madre Presiento que ya Ahora si va a salir El puto Alien culero Si Está bien feo El culero Es muy feo Es Es una puta Rata Sin pelo O también Con cabeza de pescado Ahora no sé Cómo Qué madre Estaría pensando Cómo se llamaba Ese Artista Que ya se murió Hace poco No tiene mucho HR Hicks HR Jicks Bueno Allá había un cadáver Qué pendejo Bueno Eso es todo HR Hicks Creo que se llamaba Necesitas un soldador A la de ¿De dónde Encuentra un soldador A esta hora De la noche No pero Se refieren A un soplete Eso se refieren Pero Nada Bueno Bueno carajo Ya me está Castrando esto No en serio Es una mamá Uy Uy Mamachita Chiquit 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 Chachachacho Híjole Voy a tener que Hacer una buena edición De cortándole Todos estos pedazos Tan Tan aburridos Porque la neta Que No en serio ¿De dónde De puta madre Hay que ir Carajo Es una mamá La verdad Híjole Que ya bombeé Esto Ay En lo que En lo que En lo que En lo que encuentro Otra vez La pincha salida Bueno No se crean Tampoco me asusté Pero Aquí se acaba De romper Tuve que regresar Otra vez A esta zona Que están viendo O sea Hay que regresarse A huevo A algunas partes Es un desmadre Eso Ok Ya se encendieron Las luces Y de hecho Aquí Ya que ya no lo pude grabar Se rompió Un foco No sé Se me vino En la mente Que tenía que regresar Así como hace rato Fuck the marshals Jódanse A los marshals Y bueno Por fin Vamos a entrar A una nueva escena Tengo una puta idea Que hay que hacer aquí O sea Yo estoy acostumbrado A agarrar Las pinches municiones Las armas Y a matar monstruos Y a la verga O sea No No hay que estar Esto no me gusta Esconderse Dice Esconderse O sea Sí Voy a guardar ¿No? Y Y Nos vemos En el siguiente video Porque Esta fue una mamada Grande Todo el trayecto O sea Estoy casi seguro Que aquí viene Lo bueno Porque ya empieza Lo de esconderse A jugar El esconde Esconde Va a estar bueno El siguiente video No se lo pierdan No se lo pierdan Va a estar bueno Y Corte